hola amigos cómo están espero que estemos bien muchísimas gracias por ver el vídeo de los muñecos de times square los peligros y las cosas que se viven no solamente aquí en nueva york sino en cualquier lugar turístico del mundo tengan mucho cuidado no sólo en nueva york o las partes turísticas se vive esto también en cartagena colombia señores en cartagena colombia hay una playa que se llama playa blanca donde una mojarra a 2 millones de pesos el nuevo caso de abuso contra los turistas es increíble que estas cosas sucedan y las autoridades no hacen absolutamente nada dejando a los turistas solos y abandonados en un país lleno de conflictos tengan especial cuidado cuando vayan a cartagena colombia a la guajira a santa marta cuando vayan a todos esos lugares turísticos tengan muchísimo cuidado es mi país lo amo mucho pero la inseguridad en las calles donde la ciudad permite la alcaldía permite que estos atracadores anden sueltos por allí tengan mucho cuidado amigos hagan una lista investiguen los precios investiguen el costo investigue todo todo antes de viajar hagan las listas y no dejen para última hora todo por favor hay muchos vivos y espero que tú no seas el bobo disfruta tus vacaciones pero con precaución antes de irte te invito a que te suscribas al canal el franco en la guajira colombiana hay muchos paisajes hay mucho desierto hay muchas playas hay mar hay sol hay brisa pero también hay muchas personas vivas que quieren robarte tu dinero prepárate amigo para cuando vayas a viajar a esos destinos turísticos que el cual tú tanto amas y quieres conocer ten cuidado no olvides que allí también hay ladrones y hay personas esperando por ti esperando el dinero fácil ten mucho cuidado y nos vemos en el próximo programa y